¡Vamos! ¡Adelante siempre! ¡Hacia adelante Izan! ¡Adelante juega! ¡Juega fácil! ¡Juega fácil! ¡Juego de posición! ¡Bien! ¡Vila! ¡Juega! ¡Sin prisa! ¡Sin prisa! ¡Izan solo! ¡Perfecto! ¡Toni era buena! ¡Vila! ¡Acabo! 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 ¡Ojo las alturas en defensa! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena Izan! ¡Buena! ¡Buen control! ¡Bolo! ¡Qué buena! ¡Vaya andale! ¡Juego! ¡Juega fácil! ¡Eso es! ¡Ábrete Jan! ¡Con Jan! ¡Ahora es banda! ¡Vila! ¡Banda! ¡Banda con Vila! ¡Eso no es banda Jan! ¡Juega tranquilo! ¡Juega! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Escala si no puedes! ¡Abre! ¡Abre más! ¡Ahora arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Jan! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy qué jugada! ¡Buena! ¡Está bien chavales! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Mira! ¡Mira banda! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Claro! 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 Bien jugado, bien jugado Tranqui, tranqui, tranqui Tranquilo, no pierdo No pierdo, abre Buena, ahora Jan, ahora sí Está bien Jan Buena Lila, vale, vale, vale Va, 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 no pasa nada Va Toni, Toni, no pasa nada Fútbol, va, vamos, seguimos Hacia adelante siempre, va Juega hacia adelante Sin pérdidas Bien Buena Luchace Jan, ciérrate más, Jan, está muy abierto Dos contra dos Vamos Ahora, dos contra dos, tres contra dos Es buena, es buena Lila, cabre Buena, acaba Jan Está bien Está bien, Didac Viva Vale, ya está Va, organización defensiva, va Cérrate, Izan, cerraros Cérrate, Jan Cérrate con Dariel Ahí, perfecto Ahora, es nuestra Tres contra tres Tres contra tres, Rubén Centro Didac ayuda por detrás Arriba, Didac Acabo, acabo Acabo O pase Bien, abre más Bien Tiempo de remate Ahí está bien Vale, vale, vale Toca la primera Primera con Rubén Bien, vamos Banda, no, en banda En banda, siempre en banda, Jory Rubén Abre Bien, bien Rubén Bien, Rubén Vale, vale, vale Más cerca, Jan La banda Aquí hay uno Juega Banda Banda Va, va Va Arriba, rápido Al otro lado Rubén, él al otro lado Confeo Rubén Viene de allí Jan tiene todo el carril Para Jan Abre Abre con Jan Ahora Jan Buena Atrás Atrás ¡Bravo! ¡Bravo! Anticipato regular Jan Buena ¡Pues el tronco! ¡Cambio con Rubén! ¡Cambio! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Cambio! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Rubén, ayúdenos! ¡Bien, 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 ayúdenos! ¿De acuerdo? Pensad más rápido. ¿Va, Toni? ¿Acabo? ¿Aquí en Endosa qué directo? Lo hablas con ella, vale. Me haces la... ¡Uy! Bien, Rubén, bien. Ahí, ahí, ahí. Venga. Ahí está. Anticipo. A Rubén solo. Buena, es buena, es buena, es buena. Es buena. Giro, giro. Tony, Vila solo. Tony, Tony. Era para girar al otro lado, el espacio estaba ahí. ¿Por qué te daría a distraer? Bonita, bonita. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Aparrón! 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 ¡Vamos! ¡Aparrón! ¡Algo tres, cobro, tres! ¡Eso es! ¡Qué grande! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Rubén! ¡Grande, Rubén! ¡Ve dónde está el espacio o no! ¡Ve dónde está el espacio! ¡Así! ¡Vila salgo! ¡Solo! ¡Vila! ¡Vila, Vila! ¡Vila! Ahí está, muera, cambia, ahí está, cambia. Juega rápido con Isma que está solo, juega rápido con Isma que está solo, dale. Dale. Sigue. Juega rápido con Isma que está solo, juega rápido con Isma que está solo, juega rápido con Isma. Juega rápido con Isma que está solo, juega rápido con Isma. Juega rápido con Isma que está solo, 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 juega En la lista, va a detener. No vota. ¡No puede votar! En el minuto siete, ¿cómo salió? No. No está para ignorar. No está para derribar. ¡Para, Daniel, mírela! ¡Beli, duvel! ¡Siento, salí, gracias! ¡Para, si ha dicho lo Chaco, nos hallamos infalzando! ¡Brara, grande, frara, grande! Está apoyándole por detrás, un fras. ¡Supra! ¡Varad! ¡Aquí está patrón! No hay gran... 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Bien! 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 ¡Con vida! ¡Con vida! ¡El largo! ¡Ya! ¡Buena! ¡Bien! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! Me voy a tomar sorpresa. Bueno ahí está. Ya no puedo. No puedo empiezo. Tranquilo Ari. Bien Ari. Tranquilo. Levanta la camina. Bien. Con facilidad. Entra. Entra. Vamó. Se están metiendo del campo. ¡Tira, tira! ¡Arbitro, cambio! ¡Dariel, quizá! ¡Chan! ¡No, vamos! ¡Venga, Llorada! ¡Tida! ¡De cinco! ¡Fuerte, Jack! ¡Bien, Vila! ¡Fue la fácil! ¡Abre, Rubén! ¡Rubén, no la pierdas! ¡Venga, Tony! ¡Lucha, Tony! ¡Grande, Tony! ¡Rubén, segunda línea, Rubén! ¡Segunda línea! ¡Viva, tira! ¡Viva, que espabila! ¡Fa, pabila buena! ¡Vale, vale! ¡Eso es, eso es! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Que no quieren meter gol o qué? ¿Estoy dando? Estoy diciendo que yo soy un puto de golista a veces, tío. ¿Eh? Hay que ser bueno, pero no tonto, ¿eh? ¿Vale? Pero es muy bien. ¿Cinco, tres, no? ¡No! 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 ¿No? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!